Hola, ¿qué tal? Ayer publicé un artículo titulado ¿Por qué debemos reducir la ignorancia nutricional y el consumo de carne? Lo publiqué en Materia, que es la sección de Ciencia del País, en un espacio llamado Nutrir conciencia. Hablo de la agnogénesis nutricional. ¿Qué es la agnogénesis? Es una palabra que está formada por el prefijo asin, gnosis, conocimiento y génesis, creación. Es la creación del desconocimiento. Este tipo de creación de desconocimiento, interesada, por supuesto, y malintencionada, proviene desgraciadamente en muchos casos de la ciencia. Se utiliza la ciencia como marketing y es el caso de una investigación que se publicó en noviembre de 2019 que quería hacernos creer que no pasa nada por abusar del consumo de carnes rojas y procesadas. Afortunadamente, la doctora Nerea Martín Calvo y sus colaboradores acaban de publicar en Atención Primaria un artículo científico que indica que el consumo actual en España y en muchos países desarrollados de carnes rojas y procesadas supone un gran riesgo para la salud. Dejo el link a mi artículo ahí abajo por si queréis acceder a él. Un abrazo. Chao, chao.